Un secretario de Seguridad a nivel federal alertó que los grupos delincuenciales estarían buscando a través de redes sociales y por medio de los videojuegos conectados a internet a los menores de edad, ya sea para cometer secuestro o secuestros virtuales o bien para reclutarlos y así sumarlos a las filas de la delincuencia organizada. Esto se informó esta mañana desde Palacio Nacional y se hizo un llamado a tener mucho cuidado en la interacción que tienen sobre todo los menores de edad, los jóvenes a través de redes sociales y los videojuegos. Escuchemos a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad a nivel federal. Las de PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hay juegos que ahorita vamos a platicar donde también desde el anonimato sujetos entran en relación a través de internet porque pueden jugar por internet y empiezan este proceso de comunicación, de persuasión, de reclutamiento, como también se ha visto en algunas redes como TikTok e Instagram, de tal suerte que socializan con delincuentes, se hace apología del delito y la violencia y acaba en tragedias. Esto lo han documentado también algunos periodistas. Como decíamos, el modus operandi es que el reclutar a un joven les hace llegar invitaciones privadas de madrugada o cuando están los padres trabajando, cuando hay una falta de vigilancia adecuada y los empiezan a invitar cuando ven que tienen interés por este tipo de juegos, por las armas, por la adrenalina y los van llevando paulatinamente a través de la comunicación. No usan palabras directas como narco, cartel o sicario, pero empiezan a recurrir a siglas de grupos criminales por todos conocidos como CJNG, CDN, sicarios con un cero o cartel con números y letras de otras variantes. Evidentemente, esta gente sabe de computación, sabe de tecnologías y sabe librar algunos algoritmos que a veces utilizan consolas de Xbox o de PlayStation. Los juegos que utilizan son juegos con un alto contenido de violencia, como son Grand Theft Auto, que es directamente un criminal que elude y mata a policías y se hace de vehículos y demás. Otros que es Call of Duty y otros que es Gears of War. Estos son algunos. Tienen alta violencia y a partir de ahí se empiezan a vincular. Siguiente.